¡Hola amigos! Me he echado un siestón esta tarde que me he quedado, es que siestón me he pegado Sienta bien, hombre, de vez en cuando una siesta, macho, que llevo un ritmo que yo que sé En fin, esta semana no tenemos parche en la pestaña principal De todas formas, si estáis en el pre-release, que yo os recomiendo que estéis porque, aunque no os guste Os recomiendo que os metáis porque es lo que va a haber dentro de una semana Así que, no sé, luchar contra ello es inútil Así que, bueno, podéis echar un vistazo en la pestaña pre-release para ver las nuevas cosas que son Un nuevo interfaz, un nuevo menú de crafting rápido Han puesto unas animaciones cuando subimos de nivel, una pantallita que sale ahí potente Que es lo que se ve ahí en la captura, esto de aquí El blog también tiene detalles sobre cómo están haciendo que los tiroteos sean fantásticos otra vez La futura armadura y más, ¿vale? Sistema de experiencia Bueno, que ya están ahí a punto ya de poner el sistema de experiencia Lo que es la pestaña, el pre-release en la principal Y lanzar el sistema de experiencia el día 7, 7 de julio, en una semana Eso no significa que vaya a ser perfecto Significa que es suficientemente bueno para ser parte del juego principal mientras lo mejoramos Mientras unimos pre-release con la principal Vamos a dejar por ahí las versiones existentes de Roost en branch separadas Y así puedes optar a seguir jugando la versión de Roost tal como es ahora en caso de que quieras ¿Vale? Como pasó con el Legacy No se va a mantener ni mejorar Mira, similar al Legacy, lo que he dicho yo Pero debería ser divertido revisitar y jugar en un futuro Vale, ya lo entendéis, ¿no? Sacan el sistema de experiencia la semana que viene Tú dices, a mí no me gusta el sistema de experiencia, vaya mierda Y puedes jugar al de toda la vida Lo que pasa es que eso ya no lo van a mejorar más Ni le van a meter absolutamente nada Pero ahí está ¿Vale? Para que eso ya se están preparando el terreno Para cuando la gente diga, vaya mierda el sistema de experiencia Ellos le podrán decir, pues vete a la anterior Payaso A ver, seguro que lo dicen Lo que pasa es que en público no Pues eso Acerca del progreso Finalmente ya has metido Por cierto, sí, lo he estado yo probando Ya has metido la propiedad de los ítems en el pre-release Así que la verdad que ha estado muy bien O sea, yo lo he estado probando y tiene gracia Ya sabéis, lo de que si tú haces un hacha se la das a otra persona Esa persona usa el hacha y tú recibes experiencia ¿Vale? Sin hacer nada Incluso sin estar conectado Tú estás durmiendo, te acuestas, dejas 200 hachas por ahí por el mundo Y cuando te levantas has subido a dos niveles Y tú dices, ¿qué ha pasado? Maravilloso Yo creo que eso está guay Pues eso, dice que hay muchos bugs Que... Bueno, que... A ver, many bugs and crashes that had since been resolved Bueno, que se han resuelto muchos bugs y crasheos desde entonces Desde que se ha metido el sistema este Y que gastará los siguientes días escribiendo códigos que se aproveche bien del sistema Un poco más de lo que hace ahora mismo Como por ejemplo, ganar experiencia por usar recursos Cuando bebes agua, cuando alguien bebe agua que tú mismo has creado Digamos, usar tus deployables Que nunca sé decir, tus colocables, ¿no? Se podría traducir, o sea, ya sabéis Los hornos, la repair bench, todo esto Cuando alguien lo usa y es tuyo, te da experiencia a ti Y también solucionar algunos problemas molestos, ¿no? Como por ejemplo, implantar ítems O... En jugadores tirados y revivirlos ¿Vale? Eso es un... Eso dice que es un problema O sea, tú tiras a alguien Le metes dentro el hacha tuyo, lo que te dé la gana Y así te da la propiedad y tal Eso te está guay Y luego también La propiedad Cuando looteas a un muerto Dice que era muy molesto matar a alguien Y no querer usar sus herramientas Porque no quería hacerle ganar experiencia ¿Vale? Te envías a un muerto por ahí Que tiene un hacha encima Y te dice, pues yo no uso el hacha A mí me ha pasado también Así que dice que estará vigilante Y escuchando por algunos exploits Y arreglarlos mientras... Bueno, sobre la marcha Si no puedes esperar hasta el siguiente jueves Siempre puedes optar por la pestaña pre-release Y echarle una provecilla Probarlo Quick Craft Bueno, el nuevo menú de crafting rápido También lo he estado probando Ya sabíais que antes a la derecha Teníamos ahí un hueco sin sentido Y ahora tenemos aquí un menú de crafting rápido Nos aparecen ítems Que podemos crear con los recursos Que tenemos en el inventario ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, madera Pues te salen varias cositas Que se hacen con madera Y simplemente le damos un clic Plap Y ya Entra para adentro Y se craftea Así de rápido De un solo clic Pum Crafteamos Yo creo que está bastante bien Así que Vale Esto solamente os enseña Te enseñan ítems Que puedes craftear Basado en lo que tienes en tu inventario La verdad es que me parece Que es bastante Agiliza ¿No? Bastante el tema Si no, vas a darle la Q Buscar no sé qué Le das al tal Y aquí Mira, se puede craftear cosas sobre la marcha Mucho más rápido Hitscam projectiles ¿No? Antes, cuando disparabas una bala Salía de tu arma Y viajaba a una velocidad Tenía gravedad Y luego se iba ralentizando ¿No? El, digamos, la bala Salía a una velocidad Y luego, como en la vida real Digamos, ¿no? Poco a poco Y se va bajando la velocidad Hasta que cae ¿No? Como podrías esperar En la vida real Excepto que en Rust Las balas viajan Mucho más lento Que en la vida real Para enfatizar Este efecto Esto era una puta mierda A rango corto Pero trabaja Pero funciona bien A largo rango ¿No? Cuando disparamos de cerca Es una puta mierda Pero cuando lo hacemos de lejos Pues está bien Esa sensación de mierda Era mucho peor Por el hecho De que las balas No se mueven Hasta el siguiente fotograma Desde el que Desde el que ha sido disparado Lo que significa Que muchos tiroteos Eran muy dependientes Del lado del cliente Lo cual era terrible La verdad Así que ahora Cuando disparas tu arma La bala Inmediatamente viaja Ah vale Meters Coño Que no lo había leído bien Ya directamente viaja El número que le hayan Se le hayan configurado De metros Depende de la munición Que estemos usando Evidentemente La de alta velocidad Pues va más rápido Y el final El resultado final Es que los tiroteos A corto De corto Como se dice Coño De corta distancia Son mucho más efectivos Los hitscans O sea Cuando le disparemos Ahí va a ser Más Más fiable Más Más preciso Así que nada Pero a largo A larga distancia Sigue teniendo el efecto De la gravedad Que implementaron Vale O sea Que de cerca no De lejos Si De cerca va a cambiar Y va a mejorarse Eso está bien Bueno a ver He gastado Un día y medio Intentando que nuestros Tiempos de build No sean una mierda No sé que quiere decir Con tiempos de build Ah Lo que tardan ellos En subir una nueva build Una nueva versión De la beta Steam ¿No? Hace unos años Esto era como un sueño Pero ahora no es Lo suficientemente bueno O sea Es verdad Antes coño Que complicado Pero ahora Es verdad Bueno Tienen que compilar Esto A nosotros nos importa Una mierda ¿No? Pero bueno Tienen que compilar Cuando programan Hacen el código Implementan cualquier historia Lo que se llama Se compila Se convierte El código Que han escrito Se convierte En un programable Y luego ya lo suben A Steam Para que todos nosotros Lo juguemos Y tal Entonces por lo visto Tarda mucho Entre que compila Entre que no sé qué Y bueno Imagino que habrá inventado Una manera de hacerlo De otra forma Me da igual esto Gary Con todo respeto Eres un crack O sea Muy bien Pero a mi me da igual Luego están los arreglos En el interfaz De usuario Que ahora están Puliendo un poco El pre-release Bla 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 Lo básico ya está hecho Ahora hay que seguir Mejorando Vale No sé qué El menú de pastel Tiene algunas mejoras De rendimiento También ha actualizado La animación Para hacerla aún más Fluida Yo no sé Pero yo cuando juego Sale toda roja Sale toda roja Y no se ven Ni los iconos Yo no sé si esto Lo han arreglado Aquí no pone nada Ni siquiera Pero bueno Bueno total Que está mejorado todo Va más rápido Y todo es maravilloso Luego ahora Notificaciones Cuando subes de nivel Esto ya lo hemos Yo lo he probado ya Sale la estrellita Este y te suena Un nivel Hay un sonido Ahí en plan 8 bits ¿No? En plan chiptunes Ahí Y luego suena como Como cuando encendías La Game Boy Cuando cogías Una moneda Del Mario Bros Exactamente igual ¿Te acuerdas? Cuando encendías la Game Boy Sonaba el sonido De la monedita Del Mario Bros Pues igual Del Super Mario Bros Claro Pues ese sonido suena Cuando suena un sonido Otro raro Y luego van saliendo Todos los ítems Que has desbloqueado Uno a uno Y es un coñazo O sea Lo digo porque es un coñazo Primero que porque suena Horroroso ¿No? Ah dice que los sonidos Son hilarantes Y son Placeholders Coño Que son provisionales Vale Me creía que esto Era para toda la vida Digo es un poquito loco ¿No? Estoy seguro De que Alex Encontrará el modo De hacer que los sonidos De meter algún sonido De águila o algo Dice Sonido de águila Porque que dices En fin Pues ahora suena eso Suena un sonido Super fuerte Que te deja sordo En serio Y luego empieza a sonar Pirí Pirí Un sonido cada vez Que sale una receta Que has desbloqueado Que a veces son muchas Y se tira un rato ahí Un coñazo Ahora mismo es un coñazo La verdad Lobos solitarios Os escuchamos chicos ¿No? Y sabemos que Que bueno Que ha sido un poquito Duro Para los lobos solitarios La semana pasada Así que queremos sorprenderos Y probar que realmente Prestamos atención A lo que queréis De ahora en adelante Los lobos en el juego Eh Hacen 10 veces más daño Al morder Espérate Los lobos solitarios Queríamos sorprenderos Pero que dices De ahora en adelante Los lobos En el juego Hacen 10 veces más daño Al morder Esto no afecta a los osos Era un chiste ¿No? Era como un chiste Esperamos que esto ponga fin A este rollo Lobos solitarios Contra grupo de lobos Que se ha tenido Tanto últimamente Es un chiste ¿No? Bueno Pues que los lobos Ahora hacen más daño 10 veces más daño Bueno Pues muy bien Eh De la torreta De la torreta ¿Vale? La torreta Ahora ya no pide Un AK-47 Ahora pide 75 de metal De alta calidad ¿Vale? Antes era 50 de metal De alta calidad Y un AK Que era como 100 De metal de alta calidad Sigue siendo muy caro Pero dice Esperemos que así Lo usen un poco más Pero eso es una mierda A mi no me gusta la torreta Me parece una birria Es imbécil No me gusta A mi nunca me ha gustado Y no creo que la use por eso Porque cueste 15 menos de metal De alta calidad O sea Por favor Armas lanzables Ya se han metido también En pre-release Es una mierda también eso O sea Por lo menos como yo lo he probado He tenido batallas con peña He sacado una lanza yo Y la coges así Y apuntas Hostia que guay Y ahora le das a tirarla Y no la tiras ¿Y tú qué haces? Y a lo mejor la tiras A la quinta vez Cuando le da la gana O sea Horroroso Muy mal ¿No? Lo típico Dice que necesita algún tal Blablabla Sí, necesita Necesita Te lo digo yo que sí No, no sé A lo mejor es que yo No sé manejarlo Pero yo le daba Y levanta la lanza al idiota Y luego le doy para lanzarla Y la tira Pero cuando quiere O sea No cuando tú le das O sea Tiene huevos Vaya Un rollo Bueno El retrabajo Del airfield ¿No? De la pista de aterrizaje Que se está haciendo de nuevo Blablabla Pues muy bonito No, yo que sé Está guay Estas son cosas que me dan igual Bueno Aquí tenemos ya La escopeta de dos cañones Que yo creo que me va a gustar mucho Mira que bonita es Ya la tenemos aquí en 3D O sea Que no creo que quede mucho Para que le implementen en el juego ¿Verdad? No vi que cañones tiene Esto Un bing Esto me lo imagino ya pegando ahí Bing A la peña Me gusta a mi esto Bueno Tenemos un par de materiales que crear Blablabla Y luego ya harán las versiones de baja resolución Y para adentro Esta arma como la SMG Será customizable Eso está muy bonito Habrán dos versiones Una con el cañón más largo Con mirilla Y con una culata de verdad Así que trabajaremos en eso cuando podamos Muy bien Bueno La armadura esta de los cojones Que llevan ya también un tiempecillo Enseñándola toda la semana Con la del cazo en la cabeza Que tiene cojones Hay gente que me dijo A mi me gusta Bugla el cazo A mi no me gusta el cazo en la cabeza O sea Esto es ridículo Yo no me la hago solo por eso Bueno Dice que se ve demasiado brillante ¿No? La textura ahora mismo de metal Que la tendrán que poner más guarra Ya sabemos que esto es rust Hay que poner las cosas ahí Rust ¿No? Oxidadas Hay rusticas Guarras Así que bueno A su rollo Luego están rehaciendo La armadura de hueso No sé No está mal ahora La verdad Pero bueno Si hacen una así que mole más Pues bien ¿No? Me gusta esta por ejemplo La del cráneo Mole un montón O sea esta está guay Pero bueno Ya veremos Estos son conceptos De la otra semana Dice que no les ha ayudado ni nada Pero tomaron Dice No nos ha ayudado Pero cogimos inspiración Coño Entonces si te ha ayudado Paul Paul Bradley Chiquillo A ver Si está diciéndole Me ha inspirado Entonces si te ha ayudado Bueno La música En la versión de Unity Que estamos usando Se crashea muchísimo En OSX Así que ha gastado mucho tiempo Probando diferentes O sea que el pobre Ha trabajado poco Bueno Se le crashea Pues cómprate un PC Y deja el Mac Hombre tanto Mac Es verdad coño Si es que vale muy caro Y luego mira tú Se te crashea Bueno Antes no se crasheaba Eso se decía No es que eso no se crashea nunca No sé qué Si se crasheaba Pero pasa que claro A ver Claro que me da igual Si Alex Eres un máquina Lo de hacer los tiroteos Otra vez impresionante Y esto ya es lo último ¿Vale? A ver Hemos hablado mucho Sobre el estado actual De los tiroteos en Rust Y estamos de acuerdo Con la opinión Que parece bastante random Insatisfactorio Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo A mí los tiroteos en Rust Yo prefiero los flechazos Que los tiroteos Me parece mucho más preciso El rollo de los tiros De los De la ballesta O de tal Que los tiros De los disparos en sí Debería ser un poquito más De otra forma Pero Así es como me parece a mí A ver Así que Se ha sentado con Hell Y han discutido Qué tienen que cambiar Para hacer las cosas mejores Y todo Se basa en esto En lo predecible En la precisión Y en cómo se siente En el sentimiento Para mí personalmente La falta de consistencia Es probablemente El mayor fallo Ahora mismo El mayor problema Todo es demasiado random Como para ser disfrutable Y es cierto Que muchas veces Disparamos a alguien Tres headshots Y no se muere Otra vez Se muere de uno Son cosas que Dices tú Bueno ¿Esto qué es? Hay muchos problemas Con esto Ya sabéis que Han intentado arreglarlo Un montón de veces Semana tras semana Pero no han llegado A ponerlo nunca Bien Como debería estar Yo creo Así que bueno Van a empezar Con el daño Y el sistema de hitbox Que Rust ha usado Siempre desde el reboot Todo empieza Perdón Todo empieza Con el daño Y el sistema de hitbox Que Rust ha estado usando Hemos intentado Muchas variaciones Pero ninguna parece Funcionar Del modo Que queríamos Así que Es tiempo ya De marchar De empezar Otra cosa Supongo Así que nada A ver Los momentos De los hitboxes Usan exactamente El mismo O sea Usan los mismos hitboxes Del jugador Del jugador Que cuando Tiene La armadura O sea A ver Si tú Le das un tiro A un pedazo De metal Le hace mucho Menos daño Que si le das En la piel O sobre tela Esto es en teoría Pero se rompe Pero se rompe Completamente En algunos tiroteos Porque nadie Intencionalmente Apunta Al punto Vulnerable Entre la ropa Y tal Claro Y eso es lo más random O sea Tú tienes una ropa Pero tienes Desprotegido Entre el hombro Y el pecho Y ahí Joder Ahí es complicado Que te apunten Y te des Pues a lo mejor Te dan sin querer Y ahí Hace más daño Y tú dices Me ha quitado mucho Otra vez Me ha quitado poco Y es muy jodido Eso Y yo creo Que Yo creo Sinceramente Yo no sé Cómo lo van a hacer Pero yo creo Que las armaduras Debería ser Global O sea Que la armadura Te quite un X De porcentaje De daño Cuantas más piezas Tenga más porcentaje Pero no que te proteja Solo la cabeza O solo No sé qué A mí eso me parece Que lo deberían haber hecho De primera hora Como un juego de rol Tú te pones las piezas Y en un juego de rol El casco no te protege Que te den en la cabeza Es un porcentaje De defensa Digamos Cuantas más piezas Tenga Más sube el porcentaje Yo creo que así Sería muchísimo mejor Pero bueno No sé si es lo que ellos Tienen pensado O si es otra cosa Bla 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 Sí Dice que la ropa Ahora mismo Especifica la parte Del cuerpo Que protege Y reduce Cuando se golpea En ese sitio También significa Que los guantes Pueden añadir A la protección En general En vez de Proteger solo Las manos Lo que los haría Mucho más útil Es lo que yo digo Pero yo digo Que todo Seas para proteger En general Yo lo veo así mejor Pero bueno Eso ya Ellos son Por ejemplo A lo mejor El casco Pues mira A lo mejor Sí La parte de arriba Pero lo demás Yo que sé Un lío El segundo problema Es por los Colliders De la ropa Que afecta también Al tamaño Y a la forma De los De los Hitboxes Por ejemplo El casco de cubo Como es muy grande Y tal Pues hace que el Hitbox de la cabeza Sea enorme Y claro Entonces son Bastante inútiles Dice inútiles Pero yo me lo tengo Que poner En el Pre-release Porque mejor O sea Mejor eso Que no llevan Nada Pero es verdad Que te hace la cabeza Enorme Y es más fácil De cascar Ahí un Headshot Y es una Mierda Entonces bueno Yo supongo Que yo que sé Cómo lo van a hacer Eso Pero bueno Aquí están enumerando Pero bueno Que irán metiéndole Cambios Y demás A ver Que pasa Luego dice Que van a añadir También una Una opción Por arma Para tener Multiplicadores De daño En ciertas partes Del cuerpo Para incrementar El multiplicador De un Headshot Por ejemplo Que son Con armas Que son muy precisas Por ejemplo Un sniper Si le pegas A alguien en la cabeza Pues que haga Mucho más daño Y reducirla Para armas Que son Más de otro Palo Como las escopetas Yo creo Que ya se ha nerfeado El headshot Con la escopeta De hace un montón Pero no creo No es que lo sé Pero bueno Por último Que me van a contar A mi Por último Hemos empezado A trabajar En un Sistema De detección Para armas Con proyectiles De más Digamos que Más Más fiel Más Más fiable Similar a lo que añadimos Para las armas a melee Hace un par de meses Bueno Lo que tú quieras Nos cuentan aquí Varias historias Y tal Y en general Los cambios En los que he estado Trabajando esta semana Deberían ayudar A hacer A darle Esa tan necesitada Predecibilidad Predecibilidad Que se llama Predecible No sé cómo se dice la palabra Y precisión De vuelta A los tiroteos Lo siguiente en la lista Será la sensación Al manejo De las armas Que mole Pero Helc Debería estar Preparado Para esto Muy bonito Pues nada Este es el Deathblock Al completo Sin grandes Novedades Impresionantes Lo que hay Más o menos Lo sabíamos Casi todo Y ya sabéis Dentro de una semana Tenemos ya el sistema De experiencia Para todo el mundo A mi parecer Era una cosa Importantísima Algún tipo de perks O algo así Por subir de nivel Para que esto Diera una sensación De diversión A día de hoy Que no me he dado cuenta Si lo han puesto Por cierto Creo que no Que se les ha olvidado Lo digo yo Se sube de nivel Por comer Ahora Vale Sepáis Pillas setas de por ahí Te las comes Y subes de nivel También O sea Te dan puntos de experiencia Y si cocinas Y se las das a la gente Y la gente se come tu comida Subes de nivel O sea Que ahora A los calvos Que vas por ahí tiesos Les vas dando hachas Y comida Para que coman Te vuelves buena persona De un día para otro ¿Verdad? Ay que interesados somos En fin Este ha sido el Deathblock Tengo que recordaros Por cierto Esto ya no tiene nada que ver Con el Deathblock Esto lo digo Porque luego lo digo Anoche a las 10 de la noche Subimos un vídeo De Death by Daylight No sé si os habéis enterado A lo mejor nos enterasteis Por eso lo digo En el que sorteamos Cuatro copias De Death by Daylight ¿Vale? El único problema Es que Se me ha quejado mucha gente Como es normal Solamente está disponible Para gente de España ¿Vale? Entonces claro Yo tengo muchísimos seguidores Latinoamericanos Y algunos se han quejado Unos lo han entendido Otros se han quejado Lo han entendido Lo digo porque Este sorteo Lo estoy haciendo En colaboración Con la aplicación Con una aplicación Que es el Hobby Spot Que es la que estamos usando Para hacer el sorteo Que también sé Que está teniendo Algunos fallos Algunos problemas De gente que no se puede loguear Y tal Que me están escribiendo a mí Intentar escribirle a ellos Que son los que pueden Solucionaros el problema Yo no sé A mí me funciona Yo me instalé la aplicación Y no tuve problema Pero hay gente que sé Que no le está funcionando Es una minoría Por lo que veo Pero hay gente A la que le falla Entonces Quería recordaros Primero que entréis ahí Los que no lo supierais Que entréis ahí Si queréis el juego Si no pues nada Si no pues no entréis Lo que veáis Y os registréis De todas formas está guay Porque En ese grupo De esa aplicación En el grupo de Bad Fernández Que hay ahí Vamos a crear más sorteos Futuros Vamos a sortear por ejemplo Varias copias de Rust Dentro de poco también Y varias historietas más Lo que tengo que decir Es que a partir de ahora Cada vez que hagamos un sorteo Mediante esa aplicación Mientras La gente de Latinoamérica No pueda entrar Vamos a hacer sorteos alternativos Paralelos Sorteando el mismo juego Para las personas de Latinoamérica De todas formas Ya os lo dije Que dentro de unos meses La aplicación estará disponible También en Latinoamérica Y así todo el mundo está centrado Que yo prefiero Que esté todo el mundo juntico Y no separado Pero las cosas de las aplicaciones Y estas cosas son así Algunas Tienen a lo mejor Están aquí solo Pero en otro lado no Y eso ya Pues bueno Ya lo iremos arreglando Poco a poco Supongo Bueno pues yo creo Que no me queda Nada más que decir Bueno tenemos a la vista ¿Vale? Os lo digo ya Sorteos De 7 days to die ¿Vale? Que tengo unas cuantas Caves para sortear Que yo creo que os va a hacer ilusión Y eso es para todo el mundo Y luego también Sorteo de unas Caves Unas tarjetas Regalo de G2A ¿Vale? De 10 pavos Vamos a sortear 10 tarjetas De 10 pavos De estas O sea Son 100 pavos En tarjetas de G2A No os quejaréis Y os compráis lo que os dé la gana Por ahí Pues nada señores Dejamos el vídeo por aquí Yo creo que está bien Está bien de vez en cuando Hacer sorteicos Y esas cosas Y nada Como siempre digo Seis buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye bye Hay que no sale el otro Ahora bien Ahora viene ¡Hombre! Gracias ¡Hasta luego! ¡Hombre!